Hola, ¿qué tal? En estos momentos, te presentamos Te presentamos Perreo Flow Mix En piedra discoteca de MW Productions Act V Act V Act V Act V Act V Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu padre te quieren conmigo Pues sacamos el amor por el teléfono Uno, dos, tres, cuatro Marchando en mi combo Formo un anoroto Uno, dos, tres, cuatro Salte ¿Qué va pasando mi combo? Te presentamos Perreo Flow Mix MW Productions En data de las mezclas Dale, tequila, va a pasarla bien Tranquila, empieza, esta locura a mí me sube la cabeza Tequila, se besa, pa' que se suelte y veré como te besa Tranquila, empieza, esta locura a mí me sube la cabeza Tequila, se besa, pa' que se suelte y veré como te besa Dime si me hace vuelta noche Mezclas de alto rendimiento Ustedes cuando te toques MW No señor MW 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 Productions Oh my god Te presentamos Perreo Flow Mix Flow Mix ¿Quién pasa? Dale, dale Que yo quiero una noche más Paz, dale, dale Y en la tricota de MW 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 Hey yo, you know who this is, Daddy X, en la isla de Cagrenais, you know who it is, come on. Representar tus perdió flow mix. That's right. That's right. Hace mucho tiempo que te quiero ver, es toda la manera de tu cuerpo tener, ni tu padre ni tu padre te quieren con tu voz. Muestra drabos se rompe con este luz. Hace mucho tiempo que te quiero ver. Mワ니다 Productions. Acércate a mí, un poquito, me quiero sentir. Dame un cantito, acérdate, que me sea riquito Quiero contigo, bailaré pegadito, bailando, 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 bailando MWB Productions Bienvenida a mi cama, la llama la veterana Si la tiene mala fama Porque aquí todo es ching, vamos a librar MWB Productions Te presentamos Perreo Flow Mix El Quiebra en discotecas de MW Productions Se lo están buscando esta noche es atendente Están pintando W con los hermanos de guía Tiene tu mirada que pide fuenteo Esto es otra cosa pa' nada la mujer ¡Ajá! ¡Ajá! Ven, muéstrame tu técnica Tú estás eléctrica MWB Ven, muéstrame tu técnica Tú estás eléctrica Productions Ven, muéstrame tu técnica No me muestran ya que no ninguna Solo con me cuna No vas a comer por él ni una vacuna Ella se va a estar en tribuna No me da ninguna Tus ojos son colorosa ¡Ajá! 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 Que yo te invito un cóctel ¡Ajá! ¡Ajá! Sé que estás buscando esta noche es atendente Oye, ya me voy a volver a ver ¡Ajá! Dicen tu mirada que pide fuenteo ¡Ajá! 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 ¡Oye, maldito! ¿Cómo? Tu estás eléctrica Tú Vente, muéstrame tu técnica Tu estás eléctrica ¡Ajá! Vente, muéstrame tu técnica ¡¿Qué tal? Tú Vente, muéstrame tu técnica Tú estás eléctrica ¡¿Qué tal? ¡Ez nubra de la historia! Vente, muéstrame tu técnica 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 MW Productions Discarra Aunque sigues así por el corazón Junto a la sexta voluntad Aunque sé que me merezco lo peor Sabes que te hablo con toda sinceridad No recuerdas los momentos de pasión Vivir por una sola razón En el pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Me estás fundido en un bar Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer MW Es para mí la locura Automática Si yo no te vuelvo a ver No sé qué va a hacer de mí Yo nunca supe lo que tuve hasta que te perdí Ve la movida Haciéndote daño sin medida Creyendo Que te iba a esperar De toda la vida Y me pregunto Ya no te acuerdas del amor De todo el tiempo que estuvimos Juntos de la felicidad Te hablo con sinceridad Solamente pido otra oportunidad Poco a poco pierdo la cordura Si yo no estoy a la locura Si yo no estoy a la locura Y tu delgura Sería la cura Para la valgura Que me lleva hasta la locura No sé lo que he tratado de olvidarte Yo soy el que lo indiferente No puedo sacarte de mi mente El amor no expira No se enamora Ya vi que es mentira La culpa fue mía Y aunque sabe que brano bien alto el precio Me sigue tratando con desprecio Siempre estoy ocupada Siempre hay un pretexto Ya no hay más llamada Un mensaje de esto Poco a poco pierdo la cordura Si yo no estoy a la locura Y tu delgura Sería la cura Para la valgura Que me lleva hasta la locura Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer No va a enloquecer mujer Si estaré hundido en un mar De la quimada ¿Cómo vas a hacer yo a la vida llorar? Izquierda Si yo no te vuelvo a ver Ya no te vuelvo a ver No me voy a enloquecer Está de la vida llorar La locura M.A.T.E.C.A. Te cuida con el pirata del caribe Vamos a ver si tú tienes caribe Aquí en la calle el más fuerte sobrevive Entre los grandes mi nombre se escribe Yo una pista de esta Esto si es el mundo real Pa' y llegaron los velas Más no es peor Todo mi soldado de Spire Por ese ya se ve Más no es peor Jamás y caballero, hoy ya más soy higuero Ayer estaba pobre en un camino con dinero La fama no me importa, mi hermano soy sincero Gracias a mi señor que me dio el alma, el rey Calle, ya que me llaman, camino con calma Que actúa debajo nosotros te damos llama Calle, y sigo cazando las gamas, dándome flama Muevete en cama como un chicken, mamá Shorty, let me go, rap y no me velo Saca la fiena que tú quieres, no te que tengas ojo Tú sabes quiénes son, te ántima con el son Ahora pásame, voy y viene, ¡tá! Corona, die, déj estamos y eso fita Esto siempre es el mundo legal Bá in'll a los bayas Muevelo Corona, die, déj estamos districts cosas Todo mi soldado de Spire Por ese ya se ve Lie, mamá, mil,ן Dona, 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 dona M-E-D-L-E-D M-E-D-L-E-D M-E-D-L-E-D-L-E-D M-E-D-L-E-D-L-E-D-L-E-D-L-E-D M-E-D-L-E-D-L-E-D-L-E-D-L-E-D-L-E-D-L-E-D-L-E-D-L-E-D-L-E-D-L-E-D-L-E-D-L-E-D-L-E-D-L-E-D-L-E-D-L-E-D-L-E-D-L-E-D-L-E-D-L-E-D-L-E-D-L-E-D-L-E-D-L-E-D-L-E-D-L-E-D-L-E-D-L-E-D-L-E-D-L-E-D-L-E-D-L-E-D-L-E-D-L-E-D-L-E-D-L-E-D-L Busco la manera de tu cuerpo a tener, ni tu padre, ni tu padre te quieren conmigo, pues sacamos el amor por el teléfono. MW Productions Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Múñeca y amas por él, me despiste en tu ser, quiero tocarte, enredarte en la red, a ver que a la pared, voy a volarte. Entonces suéltate, luces que se alucen, vamos a aprovecharme, enciéndete, mi vida pica y éstate, voy a volarte. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo a tener, ni tu padre, ni tu padre te quieren conmigo, pues sacamos el amor por el teléfono. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo a tener, ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo, pues sacamos el amor por el teléfono. Ella me llama el asterisco, le gusta el chato de un puerico, me gusta que la coma de un mortico, me va a querer tu circo, tu número solo con pico. Chico, tú la llamas y yo la calles a que te pico, o te lo digo por el tío de un pelico. Dígale que yo soy un palito, yo soy un palito, yo soy un palito, me voy a tocar más apacito. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo a tener, ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo, pues sacamos el amor por el teléfono. Hace mucho tiempo que te quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Por el mundo Tú háblame conmigo Acércate a mí Un poquito Me quiero decir Tengo un cantito Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar te carito Bailando 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 Aprovecho Bailando Bailando Amigato En el momento Dile de historia Demonía Dile de noche Quiero conmigo Que el tiempo Un equipo electrónica, eléctrica, subversónica, monica por una luz electrónica, electrónica, a la voz autófica, electrónica, un regreso electrónica. Bailando la toqué, y ella se dejó, y aprovecho el pa, 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 la toco el pa, pa, la toco el pa, pa, la toco el 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 El mejor que chumba El que llevaba en el mar Y con él le voy a estar Y yo solo a mí me decía que con usted yo no voy Acércate a mí Un poquito De mi caritito Acércate Te necesito Quiero contigo Quiero bailarito Bailando, bailando Y ella se dejó Me aprovecho y La toco y La toco y Bailando, bailando Y ella se dejó Me aprovecho y La toco y Dime si nos hacemos esta noche Me gustaré cuando te toque MW Bailando, bailando Sabes que yo sigo aquí Aquí y aquí Esperando por ti Pues baile, baile Que yo quiero una noche más Pues baile, baile Y en la disco te haré WAM, 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 WAM Pues dale, dale Que yo quiero una noche más Pues dale, dale Y en la disco te haré WAM, 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 WAM Que tú quieres que te duela Que tú quieres que te duela Que tú quieres que te duela Que tú quieres que te jode Con tu chula Sin duda, sin duda Me hay que matar a la locura Si tú le caes Mi verdad te duro Se no me cura Y como loco los dos Vamos a seguir Hace que me lleves un ping-pong Del cual yo no pueda salir Y de todas maneras Yo sigo aquí Llamándote de la mano Y dice que te lo iba así Pues baile, baile Que yo quiero una noche más Pues baile, baile Y en la disco te haré WAM, 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 WAM Pues baile, baile Que yo quiero una noche más Pues baile, baile Y en la disco te haré WAM, WAM, WAM No quieres que te duela Pues baile, si un día te loco De caso loco en tu cuerpo Me desemboco Pues baile, si esta bien dura Si tú quieres que te diga Mucha dulzura No me quede lo de cuando Me jode con toda De caso loco en tu te bailes De ese centro Sintiéndote en la pinta Pidiera la pasión Y yo propongo Porque no te quieres soltar Y ca, y ca, y ca, y ca, y ca, y ca Calde, calde Que yo quiero una noche más Pues calde, calde Y en la disco te haré Calde, calde Que yo quiero una noche más Pues calde, calde Calde, calde, calde Y en la disco te haré WAM, WAM, WAM Tenga bien que esto se ve en la Dale tequila Pa pasarla bien In me for creepy Ella pide reggaetón Dice que Go Esto son los fútbol Alecí Fíjido De reggaetón a cumbia Con tu tatá Dale tequila Pa pasarla bien Si ella pide reggaetón Dice que Tequila Empieza Esta locura me te sube la cabeza Tequila Cerveza Pa' que se suelta Que eres como te besa Tranquila Empieza Esta locura me te sube la cabeza Tequila Cerveza Pa' que se suelta Que eres como te besa Oye, coba la mujer Que lo ven y que no menten Dime que te pongan Necesario que se agachen Y las que no dejan Que con esto se agachen Activa el puchero Que no canche Si tu gato te quedara Sé que loco fuera Si tu viejo quisiera Sé que loco fuera Si se la pucha revela Sé que loco fuera Espera Oye, quítale Y fuera Si tu gato te quedara Sácalo por fuera Si tu viejo quisiera Sé que loco fuera Si se la pucha revela Sé que loco fuera Espera Oye, quítale Y fuera Tranquila Tranquila Tereza Esta locura Me te sube la cabeza Tranquila Cerveza Pa' que se suelta Y verás como te besa Tranquila Tereza Esta locura Me te sube la cabeza Tranquila Cerveza Pa' que se suelta Y verás como te besa MW Productions Dale Pequila Pa' Pasarla Bien Se pide Reggaetón Dice Que Aquí no la bato Con la cintura Voy Bórale Jógerla por un brazo Y en la barra Un trago Bárale Se le pone Encima La pinta De piloja Si la ve A solita Tontuja La copa La opción Pa' que se suelta Y pierda El control Deja La sola Pa' que Dios Que se dé Controla Pa' que sola Vida Súbate la palpa Pa' arriba Trajá Súbate la palpa Pa' arriba Moriná Súbate la palpa Pa' arriba Pa' que tu�� Como mi... Con se activa Vida Súbate la palpa Pa' arriba Trajá Súbate la palpa Arriba Moriná Súbate la palpa Pa' arriba Pa' que tu talents Como mi... Con se activa Vida Empieza Esta locura Me te sube la cabeza ю F schwier Cerveza Pa' que se suelte Verás como te besa Tranquila, empieza, esta locura a mí me sube la cabeza Tequila, sorpresa, pa' que se suelte y verás como te besa Besa, 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 besa M.O.B. Productions, el nada de las mezclas Si tú la ves en la calle, jamás te imaginarías Que detrás de su imagen, hay una vida escondida Si tú la ves como actúa, como se viste en camina Ella no fue en las palabras, y solo en ella confía No trate de decirle lo que ella tiene que hacer Ella es una niña, pero siempre una mujer Sale pa' la calle y a todo sorprende Ella es mi chica de verde No trate de decirle lo que ella tiene que hacer Ella es una niña, pero siempre una mujer Sale pa' la calle y a todo sorprende Ella es mi chica de verde Ella no pide permiso, ella no es que la doline No le doy tu compromiso, no es que la discipline Ella es casi un hechizo, no le importa lo que opine Y la edad que tiene, no es que la adivine Y siempre anda de parranda y aburra que se manda Paso a paso, sin atraso, que de la que no pierde un caso Y siempre anda de parranda y aburra que se manda Paso a paso, sin atraso, que de la que no pierde un caso No trate de decirle lo que ella tiene que hacer Ella es una niña, pero siempre una mujer Sale pa' la calle y a todo sorprende Ella es mi chica de verde Cuando ella sale sin prisa, pero se me causa En la discoteca pura cartera Y sus movimientos no son de nena Siempre se viste como un esprey Le gustan los hombres mayores que ella Ella es la que mata aquí Entre el VIP sin la que pedí a ti Tú la tienes que ver, ella se cree mujer Porque tiene mucho que aprender Si tú la ves en la calle Mamá se imaginarías Que detrás de su imagen Hay una niña escondida Si tú la ves como antigua Con un ser y se camina Ella no pierdas para hablar Y siempre ella cumplirá Bienvenida a mi cama Bienvenida a mi cama La llamaba la veterana Si ella tiene mala fama Porque aquí es donde el新 Mában y drá Bienvenida a mi cama La llamaba la veterana Si ella tiene mala fama Porque aquí es donde el新 Mában y drá Domi, 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 Domi. Domi, 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 D A llamar la veterana Si ella tiene de la fama Porque aquí es donde ching Más patita Si te estás tomando la esquina de mi cama Aguanta Si la persona es muy chavo, no me arregla Esto sin tu palabra, yo de la doranca No es tu verdadera, no es tu verdadera Y póntame fresca Que la noche que te cae me va a llevar Tú lo que falta Yo soy yo el que me roba Como un periólogo que te pone media luba En fútbol As well, that's right Toma, come, toma Pa' dejar que en coma Soy tu padre, mamá y la toma Bienvenida a mi cama A llamar la veterana Si ella tiene de la fama Porque aquí es donde ching Más patita Bienvenida a mi cama A llamar la veterana Si ella tiene de la fama Porque aquí es donde ching Más patita Uno, dos, tres, cuatro Machando mi combo Forma una lorota Uno, dos, tres, cuatro Fuerte ¿Qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro Machando la gata Forma una lorota Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué va pasando? A mi turno en la zona Puedo ir de esa fera Se ojo un tonto He llegado y consuelo Como si funciona Con alguien en la madera Como se cocina La mi ventanera La mi ventanera La mi ventanera Que puso la cartera Que siguen su divina A la mierda de escuela Que ya tiene de la fama Porque a mi combo de baila No le digas M.W.P. La mi ventanera Que puso la cartera Que siguen su divina A la mierda de escuela La mi ventanera Que siguen su divina Que a mi mundo de baila No le digas De la corte De la corte De la corte A mi mancha Uno, dos, tres, cuatro Machando la gata Forma una lorota Uno, dos, tres, cuatro Salte ¿Qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro Machando la gata Forma una lorota Uno, dos, tres, cuatro Salte ¿Qué va pasando mi combo? Ella se roba Los de la droga Un lugar que se fuga Ocho en pan y en pos Si se ponga la bota La chota te brota Dale otra vez Si con la solita Si a tola Se bota A tola Te fiesta con roboa Su peso de muerta Que sabe un poco Y entra con mi combo Que dice que va todo Eso lo vemos Ahora Ahora Uno, dos, tres, cuatro Machando mi combo Forma una lorota Uno, dos, tres, cuatro Salte ¿Qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro Machando la gata Forma una lorota Uno, dos, tres, cuatro Quiero pasarlo Si no me ronque Porque Va a sentir el torque No te bloque Ni no provoque O te dejo caer en bloque Si no me ronque Porque Va a sentir el torque No te toque Ni no provoque O te dejo caer en bloque Marcha Uno, dos, tres, cuatro Marchando mi combo Forma una lorota Uno, dos, tres, cuatro Salte ¿Qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro Marchando la gata Forma una lorota Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué va pasando mi combo? Un, dos, tres, cuatro Marchando mi combo Forma una lorota Uno, dos, tres, cuatro Salte ¿Qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro Marchando la gata Forma una lorota 1, 2, 3, 4, 5 ¿Qué va pasando mi conto? MW Productions El Tata de las mezclas